Buenos días, miullos desde Londres con este super sol que lo caracteriza aquí pero super bonito igualmente mirad, en ese árbol de ahí delante ayer vimos una ardilla, super bonita como veis no estoy pudiendo grabar muchas cosas, o sea, más de lo que me gustaría espero que quede un vlog super bonito y que por lo menos puedas disfrutar de los sitios tan bonitos a los que estamos viniendo y bueno, para la próxima pues ya intentaré grabarlo más, pero es que entre la lluvia, el tiempo toda la gente que había muchos sitios no me dejaban grabar y nada, ahora nos vamos a desayunar y a ver qué planes podemos hacer porque hoy siempre viene lluvia, todo el día Buenos días mi amor Habéis visto que guapos y van desde que se levantan desayuno de hoy huevos revueltos con un pan que tiene una pinta muy buena no sé de qué será pero tiene pinta muy buena y un croissant ¿qué te has pedido? aguacate lo que a ti te gusta lo que desayunamos siempre en casa tostado de aguacate con huevos revueltos cariño aquí tenemos una pizza cookie gigante carlas, ¿qué te has dado, maná? cariño no sé qué, desayunamos y tu estercita aguacate aguacate con huevos revueltos como yo veo mucho hoy en Londres y nos hemos estado moviendo en Uber todos estos días y a ver, está bien pero claro, va sumando, va sumando hemos decidido alquilar un coche en Earth o como se llame como un gilipollas y entonces nos vamos a ir fuera del centro de Londres y mañana que creo que va a hacer buen tiempo va a hacer... la jungla la jungla venga, que nos vamos ya con la moto venga tenemos que parar en algún sitio parate aquí a ver un momento que no sé dónde entonces como mañana va a hacer buen tiempo me parece que la moto está cerrando porque hoy está lloviendo y muy mal tiempo y tal nos vamos a ir a las afueras de de Londres centro para ver el museo de McLaren y a lo mejor ver la costa Stonehenge los Club Series y todo esto entonces nada si llegamos vivos porque claro hay que conducir por la izquierda o sea es todo lo contrario entonces claro es bastante tú eres el copiloto ahora tú ya verás tú que el coche es el huevo rallado aquí al lado tiene mucho miedo tiene esta migraña de miedo como el grande Pau ¿te acuerdas que entramos al de la gracha aquí? hostia vamos a ver si va a ver si va vea un DSG vale mira comprenos un DSG pues nada miu y esto es lo que vamos a hacer hoy hemos desayunado super bien o sea esto es super llena aquí no hay preferencia para los de esto y sabes que en Londres la preferencia es el coche no las personas es que es muy fuerte una de coches brutal la madre que te parió no hemos podido entrar en el museo de McLaren porque no está abierto al público pero nos han dado unas indicaciones para venir a ver un museo que es del motor de aquí Londres que es de todo de aviones de coches de todo así que puede estar muy chido vamos adentro hemos venido al museo como os comentaba antes que hemos parado a comer porque si no se nos hacía muy tarde y hemos venido a este museo que es una pasada y ahora mismo estamos dentro de un avión super antiguo pero es brutal y así y y se mueve todo el plano del plano y resete el dato punto para el trim. Música Me ponía hasta el coche dentro del avión, la casa en el aire. Hemos ido a ver los aviones que están fuera y hemos visto que nos hemos encontrado que no lo sabíamos que estaba aquí dentro el museo de los autobuses típicos de Londres. Y entonces es muy bonito porque ves aquí la historia, ves todo lo que ha habido y es súper bonito y original. Música Hemos venido a ver. El mar. Estamos en Brickton y esto parece lo que hay en Santa Mónica. Música 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 porque es muy caro Ah, sí It's more expensive Muy caro Muy caro Pero bueno Supongo que si trabajas aquí también el sueldo es más alto, ¿no? Sí Pues ya está Mirad qué jardín más bonito teníamos delante del hotel y no lo habíamos visto Mirad qué árbol Una pasada Súper bonita Es que aquí Aquí todo todo es bonito cuidado verde precioso Me encanta ¡Suscríbete al canal! 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 So you put your registration, license plate, registration It's shining, weather is sweet Makes you want to move Thank you Hello, my Ullos Ya estamos en el aeropuerto Ya he pasado todos los controles y como siempre me paran Me escalean y todo No sé que me deben ver No he podido grabar nada más de Oxford ni nada Porque íbamos súper justos de tiempo Y ahora vamos a comer alguna cosa Porque a las 8 abremos la puerta de embarque Y bueno, luego os cuento No sé si podré grabar en el avión Porque al volver la verdad que eran bastante simpáticas Las patas y todo El personal de Willy Así que nada, vamos a tomar algo Y vamos Y derrape ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.